El presidente auxiliar de Villa Cuauhtémoc, Floriberto Cruz González, nos habla sobre los trabajos de mantenimiento que ya se están realizando en distintos desagües de la comunidad, debido a que las fuertes lluvias vieron afectadas en muchas parcelas. Este trabajo lo estamos haciendo con el fin de almacenar esa agua que está en la carretera, porque no creemos que esté allí. Prácticamente no habíamos hecho este trabajo porque el tiempo no nos dejaba. Ahora que ya no nos dejó, pues estamos en la mejor manera de hacer el trabajo y de hacerlo mejor para evitar todo tipo de accidentes. Pues nos atrasa un poquito el tiempecito, pero tocante a que se pasen los climas, pues ya nosotros comenzamos a trabajar, comenzamos a hacer nuestras labores como debe de ser. Hacemos un grupo, un grupo de riego, por lo cual nos pertenece hacer este tipo de trabajos a nosotros. De hecho, pues todos los grupos hacen el mismo trabajo, nomás que, pues francamente le digo, yo no había hecho ese trabajo porque estaba el climita, pero de aquí para adelante vamos a tratar de meter aquella agüita para acá, porque yo también no pude meterla hace un momento porque estaba bien llena. Y si yo la meto, se revienta mi presa y voy a tener más problemas, más problemas a que se reviente una presa y haga yo más desastres. Entonces, pues yo la verdad no me di ni cuenta porque cuando yo ya llegué ya se había desviado. Entonces, pues se los agradezco a mis compañeros que hayan tomado la manera de meter la agüita a la carretera, pero también si no se hace eso se revienta la presa y hubiéramos tenido más problemas. No, nomás para alimentar 92 hectáreas. Pues lo hacemos con gente. El problema es que si metemos una máquina nos hacen feo, pero si estuvieran a nuestro alcance y estuvieran en su momento que nos ayudara la autoridad, pues qué bueno, se lo agradeceríamos también para que así se hiciera más rápido y trataríamos de tener mejor nuestras obras. No lo hemos pedido, inclusive ayer les pedía yo ayuda. La ayuda que yo pedía yo es que si había manera de que nos ayudaran a entubar el agua que está ahí por donde está junto a la carretera, la que está yendo para allá, que se entubara hasta el puente del arco, pero entubada. Esa es la ayuda que yo le pediría yo a la autoridad mayor. No, pues yo sí les agradezco a todo mi grupo, les agradezco que participen y que me echen la mano en su momento porque la verdad yo solito, pues nomás me quedaría yo sentado en una orilla y no podría yo hacer nada. Pero con su ayuda, gracias a Dios, lo vamos logrando.